El Amor al Dinero El Amor al Dinero En su caso, perdió la riqueza y la vida Si buscamos la rectitud y codiciamos al mismo tiempo la riqueza Nuestro destino será el desastre Los fariseos en la época de Jesús lo descubrieron Cuando se negaron a mantener económicamente a sus padres Afirmando que todo su dinero se había dedicado a la obra del Señor La idea de que Dios estaría complacido ante tal hipocresía Muestra lo poco que le conocían los fariseos El justo vive y da al mismo tiempo Asegúrese de no perder algo eterno por estar aferrado a algo temporal Los bienes materiales que poseemos no son nuestros Tan solo somos administradores de lo que le pertenece a Dios Él es en verdad el dueño de todo En Ajeo capítulo 2 versículo 8 la Biblia dice Mía es la plata y mío es el oro Afirma el Señor Todopoderoso En el Salmo 24 1 leemos Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella El mundo y cuantos lo habitan Si fuéramos conscientes de ello Dejaríamos de hacer de las cosas materiales nuestros ídolos Cesaría la delincuencia, la corrupción y las disputas en familias No se haría negocio con el Evangelio Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males Primera de Timoteo 6.10 Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras Escuchen Nuevo Continente 1460 AM en Bogotá Y en Internet Nuevocontinente.org WhatsApp 311-830-4162 Me despido Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!